A ver si no puedo hacerlo otra vez Viste acá, Dani One, two Florecita, mi criatura, botoncito de rosal Cíngulo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue el anhelo encontrar una mujer Con los ojos negros, negros, de esos que saben querer Adelante de los ojos y mirar, hay que vingar Tenga labio rojo, rojo, de esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es la más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que nos pueda separar El amor es tuyo y el mío, lo suyo y el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor Esa es que fue la canción, tu amor es el mío Es que no hubo, le gustó la canción 55, walkie 46